¡Ahora, ok! ¡Ahí en New York! ¡En New York! ¡Aaah! ¡Ay, ay, yo! ¡Fue hablando de tormenta! Como la historia confirma, María vino tras de Irma y tuve que rendir cuentas. Cogí un avión para las ventas, cogí un avión para las ventas buscando armarla para Changa. Pero aquí me dejó a Ñanga. Una fría tempestad, miren, le juro en verdad, yo estoy cagado de la Changa, miren, le juro en verdad, yo estoy cagado de la Changa. ¡Ajá! ¡Chúmbale, que esto está frío! ¡No, que lo vayas! Y después dicen que no, no vayas a eso, lo vayas a eso. Una nostalgia me agarra, una nostalgia me agarra por coger la juyilanga. ¡El olor de la britanga! Se bien que es pura ilusión, aquí gire a depresión, yo estoy cagado de la Changa, aquí gire a depresión. ¡Estoy cagado de la Changa! ¡Ah, jajaja! ¡Has vestido, house! que quede claro mi gente no le cojo miedo al cuco hasta yo le encuentro el truco pues soy de casco caliente no hay solución aunque intente no hay solución aunque intente sacármela de la manga estoy lila como malanga tengo frisalas en pellas cambié chinas por botellas yo estoy cagado de la changa cambié chinas por botellas yo estoy cagado de la changa en borinquen el demonio nos da vida de pacotilla y en New York es pesadilla alternada con insomnio voy a switchear el binomio voy a switchear el binomio prefiero mi burundanga hasta me pondré una tanga mi cuayuco ya empate y en mi patria intentaré no estar cagado de la changa y en mi patria intentaré no estar cagado de la changa y ay compadre yo estaba frío con cuore no hay forma no hay forma en que los veos ando el 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 Gracias.